Este domingo, en esta semana, el representante saliente del Fondo Monetario Internacional analiza las proyecciones de la economía nacional. La economía nicaragüense, como bien sabes, ha tenido un crecimiento económico relativamente alto, también en comparación a los demás países de la región, los últimos cinco años. Todo eso lleva a que, bueno, ha habido un buen desempeño, pero de la misma manera, esos nubarrones que hay en el horizonte tienen más que ver con factores externos. ¿Cuáles son los principales factores de incertidumbre en el año postelectoral? Indican que la situación posiblemente no sea tan favorable como lo ha sido hasta ahora, y por lo tanto habrá que ver justamente cómo eso impacta. ¿Qué recomienda el FMI al gobierno de Nicaragua? Lo que hemos recomendado es ahorrar por el lado el gasto a través de focalizar los subsidios eléctricos. El acto oficial del 19 de julio, y lo que dijo el comandante Ortega, después de una derrota, se dice, que ya cuando se ve que se está hundiendo el barco, salen las ratas. Si quisiera él asemejar el proyecto revolucionario a un barco que me parece poco serio, ¿verdad? ¿Realmente quién es el que lo abandonó? ¿Quién es el que lo abandonó? Él debería tener cuidado con esas palabras porque se le pueden voltear hacia él. Y lo que no dijo Ortega el 19 de julio. No solamente es un problema de que no tiene nada que decir cuantitativamente en cuanto a reducción de la pobreza, sino de que él, desde el observatorio blindado con el cual mira a Nicaragua, ya no le importan los pobres ni la pobreza. Y además, las noticias satíricas de La Última Mirada News. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.